¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede matar a algo problemático, algo tocho Y fuerzas una reacción exagerada del enemigo Esa clase de cartas también porque marean mucho la perdiz Toma ya, justicia de la luz Quizás no es un mal momento para bajar a este tío Porque sé casi seguro que se va a quedar vivo No quiero que trate con el lobo Lo voy a matar Y a ver si consigo un martillo de cólera aquí Estaría gracioso Vamos a ver Encima sé que cuando ha puesto este arma no tendrá probablemente la de... la buena El arma buena, ¿no? De pala Que se llama... Espada de veraplata, efectivamente No, campeón de veraplata Cuidado Campeón, efectivamente Ok, ese bicho no me molesta Ese bicho no me molesta No me molesta para nada Y... De hecho... Con las opciones que tengo en la mesa Y la manera de hacer las cosas bien Con esto gano un palo Y con esto... No es que sea un bicho excesivamente problemático Pero me lo quito de encima en otra día con esto Así que... Yo creo que está perfecto Tenemos una posición inmejorable Él tiene una puta arma de mierda Como... Un puto arma de mierda Me lío un puñado con el... Con el género de arma Porque se dicen las armas Pero luego es un arma No sé Al lenguaje español es... Es rico Ahí, ahí Date, date bien ahí Date, date brío Que los ancestros... Me lo dejan Pues ok Ah, es un poco... Es un poco golosón lo que iba a hacer Iba a hacer embate aquí Rajar Y... Y sigo con el... Con el board una carta y tal No está mal la play Me lo voy a pensar A ver Es que quiero mantener la cobra viva Sé que el tío está haciendo lo posible Para... Para tradear con esto y con esto No ataca ningún turno con la justicia de la luz Y... Me está haciendo gracia Sí Otra opción es hacer un embate aquí Pero... No me gusta eso Sí, le vamos a tocar los huevos No está nada worth it Esto que voy a hacer Pero... Quizás... No, qué coño Es que yo creo que está bien la jugada Le voy a obligar Le voy a obligar a gastar una carta Que no quiere gastar Y eso es calidad Eso es crema Cuando un oponente Baja una carta y se caga en tu puta madre Eso es... La clave del éxito Jeje Jeje Ah Bueno No vamos a... A caer en la trampa No te preocupes No te preocupes Pro Ok Pues vamos a... Vamos a comprobar Es un no de sacrificio Wow No, es una... Una mierda de esas... Que revives Hmm Hmm Vamos a hacer que tradee con lo que yo quiera después Entonces bueno Vamos a ver de qué se... De... Sí, será lo de revivirse Vale Vale Guay Pues... Sabiendo que él va... Ah bueno, claro Y ha atacado Y va... No, sí Estaba en lo mismo Entonces Le planteo el siguiente escenario al amigo Le digo O me atacas aquí Y aquí Gastas de arma Te haces tres O me atacas aquí Y a esto no le puedes atacar Entonces O... O tradeas un 4-1 con un 2-2 Que encima querrá hacerlo Porque no puede bajar Ahora a lo mejor Alguna cosilla O... Eh... Gastas los dos atacantes En un 3-5 Que tampoco me... Mmm... Me... Como... Que iba a decir, tío Que tampoco me parece mal Vamos La otra opción era bajar Inventor Anoma y este Pero bueno Este es más gracioso Por lo que pueda bajar después Para contestar Las cartas consiguilos Una respuesta Algo Y eso siempre está bien Ya habrá tiempo para robar Muy bien No lo ha visto venir esa No señor Muy fino Muy fino Ok Este arma está saliendo rentable, eh Turno 7 No ha hecho... No ha hecho un ataque todavía Me cago en la puta Vamos a robar No me gusta lo que veo Eso tampoco me gusta Por nada Armor up Y... Eh... Que mal Salen todos los trades Pero mal, mal, eh Que trade con lo que le salga A la polla Me da igual Ya luego ajustaré daño Con este tío Mmm... Haga lo que haga Daba igual Él va a sacar trades mejores O parecidos Al menos Entonces Puede ajustar muy bien El daño aquí Y esta criatura Me da igual Con cuál de las dos Sí Dejadlo ahí Así que tenemos Muy bien Muy bien Elegido también Muy bien elegido Porque ahora no puedo ajustar No puedo ajustar daños normalmente Muy bien jugado Sí señor El deber me llama Si bajo esto No puedo bajar lo otro No Vamos a seguir intentando forzar El trade que yo quiero ¿Vale? Siempre que él Tenga una criatura Con mucho ataque Y poca vida Debéis intentar Evitar bajar Criaturas Eh... Tochas como esto O esto Porque tú bajas a este Te lo tradea con esto No es el caso ¿Vale? Porque tiene 5 de ataque Eh... Pero no quiero que me quite 5 de vida De un gigante de mar Ni 5 de vida de esto Y que pueda Ajustar daños Con una consagración Con un martillo Con lo que sea ¿Vale? Criaturas como esta Contra criaturas Iguales O pequeñitas ¿Vale? Así consigo por fin Quitármela de encima Y todo perfecto Tampoco la podía Al matar Si no sé que roba Otra carta Pero... Bueno Es lo que hay Gigante taunt Sí Supongo que No está mal Sí Y de hecho Para tocarle un poquito Más los huevos No le permitimos La opción De poder Tener un daño Más extra Para ajustar Ya sabéis Me repito Más que el ajo Pero Arena es esto Controlar La mesa Nada de Toda la cara Ni nada de eso No estamos jugando Un agro Ok Este tío Hace los traves bien No, fuera coños O sea No quiere que yo Saque más partido A los traves Eso está muy bien Bueno, taunt defiende Tal Perfecto Ok Quieres jugar ¿Eh? ¿Qué opciones Tenemos? Ah, qué lástima No, no mato nada Con el bufo Si hago esto aquí Tal Sí, bueno Esto va a ir aquí No puedo hacer otra cosa Y Creo que va a ser Este Nos guardamos el ogro De momento Y bueno Un segundo taunt No nos interesa En esta Ocasión en particular Y vamos a seguir Tradeando Igualdad Consagración Es una posibilidad Entre bastantes Pero Hostia Es una arena Confío en En No haberse drafteado Esa combinación De cartas Y haberla robado Quedándole la mitad Del mazo En fin Poco probable Posible Pero poco probable Y aunque la tuviera Y la jugara Seguiría teniendo Buenos turnos Después Él se quedaría Con una carta Y yo No se rinde No se rinde Sigue teniendo Cosillas El ogro Tradea con dos Criaturas En vez de con una Encima me mata El 8-8 Así que El ogro Ha salido Muy rentable Y ahora Vamos a intentar Yarle por sorpresa Con alguna cosilla Vamos a ver No No vamos a poder hacerlo Porque no puedo jugar Todo lo que quiero Por culpa de este tío Y este tío No me lo puedo suicidar Contra nada Aunque haga esto Aquí Y luego No No sirve Este tío Va a sobrevivir Este turno Le haga lo que le haga Vale Dicho esto El trade Se me queda En algo Así Sí Se me queda bien A ver si ataca Con el puto arma Ya Que parece Que lo tenga ahí Para Ey Se le ha ido Ataque De no usarlo Ya dice El martillo Que te den Por culo Tío No me usas Pues no tengo Ahí está La consagración Y por fin Atacará con el martillo Ahí estamos Atención El primer ataque Va a ser muy épico Dios Dios Está loquísima Tío Se la está jugando Ay Dios mío Vale Pues Momento De Ajustar Daños Esto Por aquí Esto podría ser Una bendición de reyes Nada La habría jugado Antes En variedad de jugadas Puede ser Bueno no tengo ni puta Ya en realidad De que puede ser Así que Bueno no Venga Vamos a ver Tampoco igual Iba a jugar Estas dos Y matarle El Este Y bueno Son daños No Se quedaba A uno Igualmente Pero bueno Robaba cartas A lo mejor Quien sabe En fin Con esto Si que al turno Siguiente Le meto Un buffo A uno Y ya está A priori Mira No sé si se la ha topdeckeado O si que la tenía Bien Nada se queda Se queda uno Bueno Lo que vamos a hacer Vamos Nos la pela ya todo un poco Vamos A dejarlo Tocadito Para que a la mínima Que me robe otra cosilla Ya muera Y bueno Aún así Robo dos cartas De aquí En teoría Y da igual Con lo que trae En fin No puede matarme Todo en la mesa A priori Debería funcionar Decir bien jugado Antes que él Es de mala educación Así que nos esperamos En realidad Había que Ahí está En realidad Hay que esperar En En todos los juegos En el LOL No se hace En el LOL Los enemigos Siempre dicen GG Antes Porque son todos Hijos de puta En realidad Es una tontería Porque GG Significa good game Y la dicen Incluso cuando hay DCs O gente que se queda en FK Y eso En ningún caso Va a haber sido Una buena partida Eso sí que es verdad Que decir GG Cuando hay AFKs Es un poco de hijo de puta Pero yo me acuerdo Que en la época Del Warcraft Al final de una partida Siempre tenías que esperar A que fuera El jugador Que había perdido Que le dijera GG Ahora ya todo el mundo En fin Una curiosidad Recordando Probablemente el mejor juego De la historia Para mí No es el mismo La verdad es que no me fijo Los nombres en la arena En rank En fin Si que me suena alguno Esto me la voy a quitar Y este también ¿Por qué me la quito? Porque no es un turno 2 real Y es que no No la quiero en mi mano inicial Tengo otros turnos 2 Mucho más Interesantes No es el caso Pero bueno No está mal La mano Podemos Podemos Ir tirando con esto Eso todo porque robo Hay que robar Hay que robar En la arena El filtro Siempre es positivo Claro que si me baja Algo muy problemático Lo voy a tener que matar No es el caso Esto es problemático Pese a que esta criatura Es muy Muy peligrosa De turno 4 En cuanto a criaturas En un paladín No hay prácticamente nada A más que tenga algo neutral En plan Enalorierro negro O Argus Cartas neutrales Por 4 Bueno Hay unas cuantas Pero No es lo más normal Probablemente No consiga bajar Nada más barato ¿Ves? No, no Ha baratado un Ha baratado un Aldor Que está bien Cuidado Pero No es el fin del mundo Para mí Voy a poder matar a esto O bueno no Porque tiene Probablemente aquí Algo guardado Necesito saber Que es Hijo Puta Bueno Sea lo que sea Si es un noble sacrificio También me sirve Que coño Así que Vamos allá Espérate Tengo esto Quiero matar esto Pero esto también Se quedará vivo Si es un noble sacrificio No me importa Vamos allá Vale Funciona Estaba planeado Ok Mato a uno más gordo Nada Mato a la criatura estratégica Esta criatura Por cinco También hay cosillas ya Preocupantes Y Robamos 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 Va a tradear con esto Es posible Entonces Tendré un problema No Pantera primero Buen bicho Bien Bien El gigante Ya te digo Este gigante en alienas Calidad Bueno Pues El town gordo Tradea bien con todo Todo funciona Todo bien Esto aquí Se queda uno Creo que está perfecto Además Nos aseguramos que el alcoholito Roba una carta Y ninguna más Que Se puede llegar a liar Con este tipo de criaturas Aunque tenga Martillo de cólera O Campeón de vera plata Sigue teniendo que sacrificar Un bicho para hacerlo O un segundo Bicho incluso Para matar a la pantera Si quiere Me pregunto Me pregunto Decidete hijo mío Has pillado las cartas Ahí estamos Lo que había dicho el campeón Probablemente tradearía esto aquí Esto aquí Y querrá tradear con esto Nada Se está listo Mal Mal jugado Tendría que haber atacado con esto A la cara Sabiendo que Yo Iba a hacer ya el trade Por él Entonces bueno Pequeños detalles Siempre Cuando sabéis Que vuestro oponente Va a hacer el trade Por vosotros Casi 100% seguro Y que además Como warrior No le puedo matar esto fácilmente A no ser que haga el mono Bueno Con un arma Cierto En fin Siempre es mucho más safe Tradear y punto Pero cuando tenéis No sé Ese tipo de trades Yo lo dejo ahí Que cada uno haga lo que quiera Pero Podría haberme atacado A la cara Tranquilamente Esto está bien Bajarlo ahora Si Una criatura tocha Como logro Bajar en un turno Vacío Sin mesa Y Eso Siempre que podáis bajar Una criatura tocha Con la mesa vacía Hacerlo porque En fin O fuerzas Un spell Por ejemplo Una igualdad aquí Yo Yo la firmo Porque solo Afecta a una criatura Tiene que tradear A una silla de arma Etcétera Fuerzas O una reacción Hiper exagerada O tienes ya un pinote Y Te la gozas No puedo bajar Esto y town Porque se Vuelve más caro Lo que podemos hacer Es bajar esto Robar Wild town Voy a atacarle Entonces A la cara Es una opción Ni mejor Ni peor Pero bueno Obligo a que El campeón Se gaste aquí A priori Y en fin Le pongo En un ligero Compromiso Sobre todo Porque Sigo teniendo Muchísimas cosas En la mano Se decida Hacer 6 palos Martillo de cólera Consagración Algo de eso Otra de ar con bichos Se lo quita de encima Algo Ok Funciona Está bien Está bien El turno Apropiado Para esto Es ya O me espera Un pelín Si Bueno Con 5 bichos En la En la Guard Creo que Es momento De hacerlo Posiblemente No Que coño Puedo jugar Puedo jugar Uno antes Y bajarlo Por 4 Suena bien No Amarelo a la Igualdad Que coño Igualdad Consagración No No funciona Y la habría hecho En el turno anterior Si Vamos a Arramblar Con todo Masaquismo Esto Se va a quedar Así No Vamos a bajarle la vida A este Este bicho Si verá que ahora Puedo tradear con esto Pero bueno Era un trade muy limpio Por el otro lado Bueno Sigue siendo un trade limpio Pasa lo que pase Que coño Tenía una de las dos Al menos Buenas cartas De paladín Eso está claro Y tradeará A los dos bichos Con el gigante Muy bien Mantengo el control Y la mesa vacía Pero No consigo Ahí no Ahí no Me deja el gigante ¿Por qué me dejas el gigante? Pequeño Padawan Piensa Que va a poder Tradear ¿No? Pues va a poder La verdad es que va a poder Con el arma va a poder Pero bueno Se va a gastar ocho Le va a hacer gracia Sí Bueno Pues vamos a hacer esto ¿Por qué me habrá dejado el gigante? A ver Puedo llevar el tradea Con los dos bichos Y deja la mesa vacía Y tenemos Unas cartas parecías En la mesa ¿Tendrá un pino? Bueno Tiene un ángel Está bien Esto a la cara Vamos a ver si lo matamos Ah no A la cara Bueno pues son Son ocho aquí Tengo dos aquí Depende de lo que me robe Eso no sirve Pero bueno Da igual A por él Me pregunto No tradea con nada Lamentablemente Y pues Tampoco estaba mucha vida Yo eh No lo he tenido en cuenta Que me podría haber matado Pero bueno Difícil eh Lo pondré en tu cuenta Difícil Difícil Vamos a ver que habría tenido No Ni con el héroe Bien jugado Bueno no me lo ha dicho él Pues no os lo digo yo Si el oponente No dice bien jugado O no considera Que está bien jugado Pues no está bien jugado Y otra cosita Me llegan comentarios O bueno Me lo decís por aquí Por el juego De sube vídeo Ya tal No sé qué Qué pasa con el vídeo A priori el trato O lo que hay en el canal Es un vídeo A la semana de Hearthstone Y otro de LOL Lo normal Que pueda haber Más O pueda haber menos Puede haber una semana Que no pueda subir vídeo Vale De momento De momento De momento Sí Lo considero Más que suficiente Sebra toda la mano Lo digo porque No os impacientéis También en fin Estas semanas Estoy de exámenes Y eso Así que Tampoco se puede pedir mucho Esto está bien No vamos a bajar un raptor Y que nos trade Con esta puta basura De bicho Eso está claro Sé que lo del vídeo A la semana Probablemente muchos No lo sepan Porque qué cojones Nunca lo he dicho Que lo mío Es subir un vídeo A la semana De cada uno De los juegos Vale Pero vamos Tampoco tengo Mucho tiempo para más Ni tampoco Excesivamente ganas No soy Willyrex Aquí Las cosas claras Ok Si tengo que elegir Entre Pantera Y Wargen Con la mesa vacía Pues Se lo Wargen 100% ¿Se llama Wargen? ¿O? Sí, Wargen Wargen Un moquete No se espera Ni a que baje un arma Contra Warrior Dice Yo bajo el moco Y que le entro Claro que sí Con un par Bueno Pues Aquí está tu arma Si tengo que elegir A un bicho Bueno Los voy a matar Los dos En realidad Probablemente Sí Porque prefiero Que tradear Un 3-2 Que Que me tradee Un 3-2 Con otros 3-3 Encima de uno de ellos Con un potencial Bastante alto Para matar Así que bueno Tradeamos Y mantenemos a salvo Nuestras criaturas Más potentes Ahora mismo En fin La Ventisca vale 6 El Fogonazo 7 Estamos bien Tendría que hacer aquí Un Overcommit Para matar a estos dos Con Frostball Etcétera Cosa que obviamente Como veis No va a hacer Esto me da la oportunidad De chetar al Wargen Que morirá Al próximo turno Con una simple Explosión Pero bueno Está más que worth Hacer esto Pum 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 Y Lo jugamos Hiper agro Y nos intentamos matar Sí Son 10 Esto morirá Bueno veremos Una Ventisca Siempre mola Mola mucho Congelar a este tío Tiene otros planes Parece ser Intercambiar a un mercenario Por una Por una Por una ¿Cómo tiene esto? Fireball ¿no? De toda la bola de juego No es lo mejor Del mundo Pero O sea Es un coste 4 Por un coste 5 Pero bueno La primera partida corta Parece ser Que vamos a tener Sigue siendo daños justos Son 9 Más 2 O más 2 Aquí No lo podemos jugar Los dos Así que No lo mato Pero bueno Aún no matándolo Vamos a mantenernos safe No hay prisa Lo mataré El próximo turno Siempre le gusta Hacer traves bonitos Y eficientes Podría haber con el Khan Matado esto Luego limpiar la mesa Y en fin Se retrasa todo un poco He tenido partidas Contra magos Que al final Las pierdes Por tontería Y En la baraja No tengo mucho daño directo Así que mejor Prevenir que curar Eso siempre Bien jugado Bien jugado Hermano Bien jugado Qué legendaria Esta legendaria Al principio del juego Me acuerdo Que todo el mundo Había Hostia Hogger Tal Qué bueno Es una puta mierda Hogger Lo bajes Cuando lo bajes Uno va a morir El próximo turno Casi seguro Es una carta Que cuando vas perdiendo La bajas Y el oponente Se ríe en tu cara No ganas nada Ganas un 2-2 con down Estás bajando por 6 Un 2-2 con down Cuando estás perdiendo Y cuando estás ganando Hay legendarias mejor Entonces Se queda muy atrás Hogger en legendarias Sinceramente Juegues lo que juegues Pero bueno Ya hemos perdido Un poquito de tiempo Ahí podríamos haberlo matado Y luego decir esto Pero bueno En fin Hay legendarias aún peores Siendo la peor De todas Probablemente En los Dortmund Estás bajando por 9 Un 8-8 Directamente Sin más Y el efecto que tiene Afecta a los dos jugadores Por igual Negativamente Así que en fin Una carta Bastante de coña No creo que nadie En la historia La lleve en ninguna baraja Porque es basura Es la peor Legendaria del juego No la peor carta Porque en fin Teniendo cartas Como el pollo furioso El fuego fatuo Y eso pues Te das de cabezazos Contra una pared Tiene que haber de todo Obviamente Me quedo con el ánima Por si acaso No me robo nada más Venga va Los druidas son Muy majos En general ¿Ves? Es que Si nerfeamos Por winrate Habría que nerfear Al druida Coña Tanto los tornillos Tanto a las ranques Elevadas No sé qué hacen Mejor nerfear combos Que Que ganan Una de cada Tres partidas Bueno Combos entre comillas Ya lo dije En el anterior video Estoy Repitiendo Ok Quizás le he jodido Un turno 2 Quien sabe O un turno 4 con moneda Yo también me jodo Un poquito Pero bueno No habría bajado esto No habría Habría bajado Por 2 esto Y me habría quedado Con un mana Así que Para mí No me ha afectado De momento El ánima de mana A ver si para él Si que le está afectando Otro turno vacío No No del todo ¿Cóleda? Wow No comparto Esa decisión Pero bueno No sabrá lo que hace La cólera Casi siempre Sube para ajustar Daños y para robar Casi casi siempre Bajar esto a pelo Quizás Quizás sea La play Quizás sea la play Nada Nada porque casi No me aseguro Para nada Robar carta De hecho Si lo bajo a pelo Con nada en la mesa No voy a robar carta De ninguna manera ¿Qué bajo? ¿Esto a pelo O esto a pelo? Si tengo que sacrificar Una habilidad Supongo que sacrificar El taunt Este tío no parece Que vaya a ser muy agro Si Vamos a hacerlo así Una vez más Ventaja de cartas Pero bueno Tengo dos cosillas Que roban Ese es el plan Mis ojos Están abiertos No No es lo ideal Pero bueno Aprovechamos Las criaturas Que tenemos Tengo Tengo cosillas En la mano Para ir respondiendo Un poquito A todo lo que baje Ok No es un bicho Que me daba Mucho la atención Para jugar Un congadante Argenta Robamos Forzamos Una lluvia estelar A lo mejor En dos criaturas O bajamos Un arbus Y a la cara Otra opción Tendría muchos problemas Para quitárselo Y entonces Luego al próximo turno Si que podría tradear Casi seguro Y robar bastantes Más cartas Y de una manera Mucho más La idea es Forzar algo Así No muere nada Con cualquier Limpiamesas Que tiene el druida El swipe No me afectaría Demasiado Bueno Un swipe Aquí estaría bien Se tradearía Esto con esto En fin Está ahí Ahí el asunto La otra opción De maestra de secta Y tradeo con esto Dos Robo una carta Se me queda un 2-1 Pero Creo que vamos a poder Aprovechar mejor La maestra de secta Y El comandante Argenta No era una opción Para mi Y bueno Cobra Cobra Shield Es peor Que esta jugada Así que No hay más preguntas Creo que es la mejor Posible Que un Argus Se debería emplear En algo mucho más tocho O no O no Porque puede morir También Así generamos presión Debo salvaguardar La tierra Bien Sigue sin ser el turno Para bajar la maestra de secta Básicamente porque No muere nada Suyo La puedo bajar Y La puedo bajar Simplemente Para defender al O sea Para robar una carta Del capataz Pero bueno Como El turno Me ha salido Relativamente bien Es Momento Quizás De bajar esto Y No vamos a tradear Con nada Porque nada Tradea bien Bien como yo quiero Es decir En fin No le voy a Los dos uno Me dan un poco igual No voy a gastar El ataque Y quedarme Un Un Bicho a uno Y atradar a él Por mi Él está en la defensiva Yo estoy a 36 Villas virtuales Y él está muriendo Así que Ya puede Ya puede correr Me pregunto Claramente La segunda parte Del vídeo Siempre se va a quedar Más larga Si Gano mucho Antes Como la arena Eran nueve partiditas O sea A nueve victorias Se paraba Ahora es a doce Son tres Vale Esto hace los trades Mucho más naturales Eso está bien Mal Mal ¿Sabes por qué? Podría haber mantenido El dos cuatro vivo Si en vez de atacar Con el dos uno aquí Al tres tres con town Ataca con el dos cuatro Se le queda el dos uno vivo Pequeño error de cálculo Por su parte No le da Tampoco Le vamos a decir nada Por ello Pero Podría haber pasado Exactamente lo mismo Y él tener ahora Un dos uno Es que es importante No es una chorrada Pero bueno No se habrá fijado Yo a veces también hago Errores Errores parecidos Dos panteras Y dos panteras Son ocho Más cuatro Doce Más tal No se muere Pero casi Y dos panteras Están muy a huevo Para cualquier Limpiada de mesa masiva Aunque bueno Parece ser que Starfall No lo tiene Aún así Con la mesa vacía Y se aproxima El turno ocho Está muy bien Tener una cobra Para limpiar el ocho Ocho con town O cualquier pinote del druid Que tiene unos cuantos Una cobra Estoy muy didáctico hoy Dando muchos tips Pero bueno Es la idea Ay Dios mío Me pica el ojo No veo una mierda Ahora mismo Ahí está la Starfall ¿Ves? Dos panteras Habría sido una play Peor Menos seis Ah Ok Muy bien Estribantera Está bien Va a caer un pinote suyo Dentro de poquito Y no me va a gustar No me va a gustar nada Porque me voy a quedar Sin ogro Y no No va a molar Y además Bueno Estoy Estoy Ahora sí que no No me voy a poder A poder parar mucho tiempo A tradear Ni nada Siete cartas contra dos Eh Hora de matar a la gente Porque Si me pongo a tradear Al final Voy a Voy a salir perdiendo Bueno Es un pinote Pero no es el pinote Que me rompe la partida El ogro se va a quedar vivo Y lo voy a tradear Con el Con el comandante de la gente Así que está perfecto Bien De hecho voy a Incluso matar al bicho O lo queremos hacer Otra manera No Habla tiempo para robar La verdad es que Los daños justos Que voy a hacer ahora Son muchas Esto Es mala suerte Para el amigo Un 8-8 Contado no habría Jodido bastante más Y esto aquí Ya se se me olvida Obviamente Una segunda starfall Una segunda starfall Prácticamente le daría La partida Casi Casi seguro Pero Hay que pillar El riesgo ¿No? Si Una segunda starfall Me tira De la partida Casi 100% Bien No me quejo Vamos a robar cartas Una putita Vale Primero vamos a robar Nunca se sabe Que nos puede venir Alguna clase De daño directo Nos queda Esto por aquí Bueno No me quejo No me quejo Antes Gastarse un poquito Más de vida Que perder una criatura Obviamente Esto aquí Esto aquí Al ataque Al ataque Al ataque coño Perdonad por los sonidos Mocosos Que se oyen de fondo De vez en cuando Pero No se que pasa Tío No tengo Tengo una salud Tío muy buena Bien 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 El tío aguanta Otra cosa no Pero aguanta Aguanta Vale Vale pues Creo que ya está Si Si ¿Si insistes? Este aquí Este aquí Este aquí Mi casa ya Pero bueno Nos faltan todavía Muchas legendarias Así que que coño Vamos a hacernos un 12 algo Y a pillar más pasta Y a comprarnos sobres Tengo ya Ragnaros también Tengo Ragnaros Leroy Silvanas Ya es un trío Bastante Sólido Para Casi cualquier baraja Talos Otra carta muy importante Muchas barajas Me falta Nat Pagan Y las de Ah clase Me falta Tirion Cenarius Quizás en un momento dado Y cera Para las barajas de control Eh ¿Qué más? Algún Algún No A la muerte es que no lo quiero A la muerte No se juega Ahora mismo Ninguna baraja Me faltaría Bueno obviamente Caballero negro Y Mago chispa O como se llame Esto así Si Un priest ¿Veis? Un priest en rondas altas Es que es Muy preocupante Es eso Si se pone a tradear Y se cura Estamos Jodidos Pero bueno Clériga de turno 1 Al menos no ha habido Algo es algo Si el caballero negro Hay que tenerlo Ahora mismo En el meta Está muy bien Toma ya Me ha quedado gusto El tío Bueno pues Las opciones se reducen A moneda Pantera Y con suerte Baja otro Otra criatura Con dos de defensa Le mete un relajar Bien bueno Vamos a ver Hay muchas Que ya todas Con dos de defensa Igual Aunque me baje Una clériga Lo hago La play Aunque le daría Una carta gratis Pero bueno No es la carta Que quería ver Para nada Vamos a ver Si hago el rajar Se esto Se queda en un 3-3 No en un 3-1 Pero se cura Se sigue podiendo Traear con la pantera Y la pantera Es una criatura Que quiero conservar Contra fríes Porque no la puede Limpiar con las palabras De dolor Pero si con la punición Sagrada Por ejemplo Lo bueno Sería Tener cuatro manas Y hacer la play entera Pero no me puedo Permitir hacer otro turno vacío Podría hacer un armor aquí Pero le voy a bajar Otra criatura probablemente Entonces el rajar no saldría Como yo quiero Dicho todo Esta mierdecilla Que acabo de soltar Rajar y atacamos Se cura o no Bueno Forzamos el trade Vamos a ver Si se produce Y si no Pues mejor Si de alguna manera Me consigue matar esto Y curarse esto Estoy jodido Porque no lo podría matar Ni con el execute Sería un 4-3 Si muere la pantera Punición Cura aquí Muz Estaría algo jodido Porque encima Bajaría luego esto Sería un trade abusivo Por su parte Y otra vez más Tendría una ventaja de carta Particularmente buena Vamos a robar una carta Está bien O sea Va a robar una carta Pero Bueno vale Lo puedo matar Menos mal Ok Pero él va a robar Más cartas Y más cartas Y más cartas Hasta el infinito Por lo menos Dos más Este turno Y el próximo Si quiere Claro Me saca una carta De momento Pero bueno No soy muy madrón Muy bien Muy bien Esto es la parte La parte buena Del trade Kriaturas eternas Además de verdad Esta es la mejor Kriatura por ser un 4-4 Estoy seguro De que me voy a poder Quitar ya esta puta mierda Encima Listo señor Y probablemente Lo que tienen que hacer Es limpiar a esto Para encima forzar Trades Más negativos Para él No me gusta hacerlo Incluso quizás Aquí Para forzar aquí luego Se curará A ver Atacará Se curará Estará Se va a hacer Ahora mismo Se puede curar Otra vez Fácilmente Y robar Otra carta Pero bueno Lo bueno De De que esté Haciendo eso Es que Al menos No Hace turnos Muy tochos Porque tiene que gastarse El malán Curarse Aún así Le sale muy rentable Hacerlo Es decir A no ser que esto Llega muy late Y se note Que se queda sin cartas Siempre está bien Siempre está bien Hacer eso Mientras se pueda Así que El objetivo Ahora mismo Es conseguir Es que Ahora mismo Que mato Esto o esta ¿Cuál me toca más Los huevos? Es una buena pregunta Podría haber hecho Un execute Había que bajar Este tío Fuera como fuera Tenemos un oponente Que piensa al menos Que piensa bastante Las jugadas que hace Pero está bien Porque le ha salido La mecha No me va a gustar Hacer un execute Aquí Pero igual Lo voy a tener que hacer Wow Hijo de puta Y se queda todo a uno Para que mi trade Sea Lo más negativo Posible Tenemos un pro Aquí Tenemos un Fucking pro Porque ahora Lo que me apetece A mi es tradear Aquí Muy bien Muy fino Muy muy fino Tío Y ahora Aquí Lo ha hecho muy bien Le vamos a dar otra carta más Pero ese trade era muy bueno con esto Y ahora el esfuerzo de hacer Hostia, una nova sagrada me fobia Vale tío, más fobia Limpia la mesa, roba dos cartas Se me ha pasado, esa variable Tendría que matar a la clériga 100% 10 cartas Igual se descarta una y todo Bueno No vamos a poder matarlo, vamos a jugar a late Vamos a jugar a gastarle el mazo Va a ser la única opción De hecho voy a tener que bajar todos los pinotes Porque me vuelvo un main control Y va a ser, va a ser la play No hay otra Vamos, no creo que consiga matarle Antes del tiempo Como no se me ha ocurrido lo de la nova tío Era la jugada perfecta Y obviamente siempre hacen la jugada perfecta Tienes esa suerte aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es que ahora encima esta criatura es que ya me da igual que roben las cartas Más de las que va a robar ya Más de lo que va a robar ya Es lo que daña más Y le obligo Sí Lo ha defendido muy bien tío Las criaturas estratégicas Y las ha mantenido con vida Y realmente El único error Ha sido matar al 2-4 En vez de a esta tía Pero muy bien pensado La verdad es que No puedo decir nada Puede seguir robando Pero no es del todo importante Ahora mismo O sea, con 10 cartas Debo considerar Lo bueno Es que Voy a poner a hacer un trade Hiper O sea, si bajara por ejemplo Un engendro de luz Ni me lo pensaba Hacia esto aquí Esto al engendro de luz Y me devuelvo a este tío A la mano Y encima Poderamente lo voy a poder Volver a bajar Por todos los vídeos que tiene A ver si pasa algo parecido a eso Wow Joder Lo he adivinado ¿O qué tío? Bueno, espérate Porque Él va a 15 Si ataco con estas dos Es que no es una tontería tampoco Entonces Vamos a ver que me robo Y bueno Vamos a Vamos a Sí, vamos a ver Wow, 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 wow ¿A dónde vas? Hostia ¿Qué jugada más curiosa? Y se me ha buggeado la cámara De puta madre Se me ha zoomado ¿Qué jugada más curiosa? No me permite hacer lo que iba a hacer Pero Casi A ver Si hago el H al Tazdingo Toda la cara se queda 5 ¿De qué me sirve que esté a 5 un Priest? Bueno, ¿de qué me sirve? De no mucho De no mucho Hostia, tío Esta que atua tampoco puede morir este turno Así que no puedo hacer grandes plays Voy a poder jugar una más Una criatura más de las que tengo en la mesa Aparte de un execute Pero el execute No me está sirviendo a lo mismo para nada Bueno, se me ha corregido la pantalla Algo salgo Wow Vamos a pensar mejor que este tío A ver si podemos No, no ha atacado Ok Os explico un poquito la idea Si esto no muere Nada, se iba a morir Paraba de dolor Como de 10 cartas Era muy fácil que la tuviera Vale, pues Le toca tradear a él Me tendría que haber devuelto esto a la mano Ahora no voy a poder Devolver nada a la mano Pero bueno A ver si me deja uno vivo De hecho no puede matarme los dos Si que puede Esto aquí Y estos tres aquí Dos errores tochos Del taunter Si no tenía tanto sentido Estaba claro que De todas las cartas que se ha robado Tendría unas paradas del dolor Al menos Y entonces Sí, vale La 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 poca costumbre de jugar contra Prie Supongo Debo considerar Debo decidirme ¿Qué te estás pensando tanto? Yo lo veo muy claro Tienes toda la ventaja de cartas Tradear toda la mesa Y punto, tío Fucking priest A ver si con suerte no le da tiempo A tradear la mesa No lo hagas No lo hagas Mierda Así que se te cancela el ataque Cuando pasa eso Pocas veces Pero pasa Bueno No vamos a poder tradear nunca más Así que la idea es A saco Que puta Que puta Mierda Me devuelvo hasta la mano Ya ves tú El impacto que tiene Eso en la partida Todo lo que se cure Se lo quito Así que bueno A nueve se va a quedar Pero bueno Esta otra de aquí Va siguiendo bajando cosas Me queda un comandante de argenta Puta mierda Tío El turno ese De bajar el 3-6 Con Taunt Oh yeah Ah, y a mí me queda un turno también Me quedan dos turnos más Un poco más Ni aún con el comandante de argenta Me salvo yo de esta De esta partida Diez cartas aún Ni siquiera puedo esperar Que te quedes sin cartas No Aún es que se cuche ahora Podría hacerlo Estoy fuera Qué cojones ahora Total Le he perdido saldría La única forma de ganar Si lo tuviera Sería Grommash Con Inner Rage El combo Que sigue en Ranked De hecho Algunos lo juegan Eh, vale No hay nada Que me salve el avaraje Es así de simple Y estoy a un turno de morir No puedo hacer Once palos en un turno Aunque tenga esta Así que sí Bien jugado Bueno, no decía No decía antes que firmaba el 7-1 Pues Pues eso Curiosa partida Curiosa partida Pero bueno Se ve Se ve El poderío del Priest La Nova Y el Y la palabra de dolor No sé, tío Se me ha ido la odia Encima cuando estás Contra un oponente Carroba tantas cartas No tienes Ni que pensarte Hostia, no Puede no tenerla O sea La tienes seguro Pero bueno Toda la mano afuera Probablemente Me podría haber quedado Pero en fin Cuantas más cartas Me quite Más turnos Dos tendré Dos embates No es ideal La verdad Sobre todo porque Nearly no los voy a poder usar Como yo quiero Para robar Hola, ¿quién eres? Oye, pues con un par de huevos Tío Es probablemente un sub Que me ha agregado él Porque yo no he agregado a nadie En el Saludos En el G Aston Y me pregunta ¿Quién soy? No, si Si hay cada personaje Curioso ¿Quién soy? Mal empezamos Mal empezamos No pienso gastarme Un embate Para un murloc Lo siento Pero no Con un poquito De suerte Baja Un bicho más O dos más Y bajo Un gigante Aunque bueno No sé si llamarlo Suerte eso Porque aún así Tradearía casi toda la board Con el gigante El Tazingo Se va a morir También muy fácilmente Vamos a ver Que nos deja hacer Este tío Esto tradea bien Esto tradea bien Eh Tradea bastante bien Esto Y habrá tiempo Para hauntas Dingo Que tradea exactamente igual ¿Sabes? Pásame la llave Con estos dos Bueno Está siendo muy agro Así que la Pandera Se va a sacrificar Por el más gordo No es el mejor Trae de la historia Pero es necesario Bueno Llega el momento Lo tendré que gastar Como un Demon Fire Por dos dos palos Es un poco Es un poco malo Pero es lo que hay Si sigue bajando Aquí a todas pequeñas Lo voy a tener que hacer La Virgen Joder tío Mira que esta carta En arenas Yo nunca me la pillaría Es hiper situacional Si tienes un bicho Dos o ninguno Te cagas en la puta Es basura Pero este tío Este tío La ha usado Con un par de huevos Me cago en la puta Y ahora encima Todo lo que mate Resucita En una forma Más peligrosa Fical Guay Guay De puta madre Pues nada A defenderse Me pongo a matar gente Es que Hostia puta La carta más worth Cita ahora mismo De la historia En esta situación Si bueno Verá que ir matando cosas Todo va a resucitar Que coño al menos Joder Necesito el taunt Argus O La otra Y bajar un gigante Darle taunt Y hostia Rezar Ahora hace aquí un Ah no No puede hacerlo Todavía Bueno si Una starfall A una criatura Mira el colega Tampoco lento A ver que A ver que en rango está Bueno esto El cuadradito Está de mierda En el headstone No sé por qué Se ha empezado 86 A veces está Rango 1 A veces está Rango 10 Eso va bajando Ya lo habré yo Al enano después De puta madre La mejor criatura Que podías bajar ahora ¿No? Dios Esto aquí Murloc aquí Esto aquí Robas carta 2 2 2 es más Esto se va A un 5 ¿No? 6 3 Muy bien Cuenta que voy a hacer Dos putos embates Aquí Probablemente No Solo uno Bueno Eso me mueve Bueno bien Respiramos Embate Ok Pero no lo puedo bajar Este turno Lo siento por ti Al turno siguiente Está bien la carta Bueno no está bien Porque me haré palos yo solo Pero bueno Está mejor Cualquier otra cosa Esto aquí Buen top deck Y bueno Pues tradearemos Con los 2 Tiene 3 cartas a la mano Eso es bueno Ahora El inicio de la partida Ha sido de los más Tochos que he visto En la arena en mi vida Y he tenido suerte ahora Tengo mucha suerte De robarme este tío Y ajustar los palos Perfectamente De hecho va a tradear Me sorprende muchísimo Creía que iba a jugar Totalmente agro Pero bueno bien Bueno tampoco En fin Me ha matado solo uno Tampoco ha hecho ahí El overcomit De la historia De hecho es que Me está pareciendo Esta criatura Ahora mismo Bastante mala Dado que Todo va a morir Pero bueno a ver Si me hago 2 palos Voy a 10 Que mal que estamos Por dios Estamos medio muertos Ya Joder Esto aquí Armor Vamos a hacer otra Confía Venga un taunt Bien Me voy a 4 Me puedo matar Con cualquier cosa Lo más safe Habría sido Hacer un armor Pero bueno Esta opción Me da la oportunidad De tradear aquí después Que va a ser necesario Y Hostia A ver si me da un respiro Este tío Y si no Pues nos quedamos Con un 7-3 La arena está rentada Y para jugar Con Warrior Oye No muero de milagro No muero de milagro Tío Estoy muerto Puedo hacer uno de estos dos Y taunt En este caso Sería obviamente El gigante del mar Y esto Son 8 El me haría Si estaría muerto El taunt No sirve Esto y darle taunt A eso tampoco sirve Y El resto de opciones Que me queda No puedo jugar dos Que a tu así esto No puedo usar el arma No puedo hacer Armor y las jugadas Así que Aquí se queda la arena Eh Muy bien jugado Por su parte Se lo enseñamos Y eso Pero Es bastante fácil Esto aquí Esto aquí Ah no Se quedaría en 5 justos Si Más uno No hay manera Ah está bien Me Me quedo con el resultado Lo firmo Vamos Warrior es una de las Más débiles Junto con Hunter Como ya lo he dicho Y no tenía Prácticamente nada De experiencia con él Con Warrior Vamos no he jugado Ni en Ranker Hemos elegido buenos picks Han salido partidas curiosas Y ha estado bien Ahí estamos Y lo vamos a abrir Tranquilamente Bien Esta carta también es necesaria Ahora mismo en el meta Muchas barajas de druida Y de control Llevan un par Así que creo que ya Con esta tengo Las dos Eso está bien De hecho Nos vamos a comprar Otro sobre Que coño Por 300 Han cambiado de sitio O no Han cambiado un poco Los gráficos Me parece Vamos allá Oh Dios santo Bueno pues no Eso entretengo Más chavales Espero Que hayáis Aprendido algo nuevo Que hayáis disfrutado Que habéis entretenido Y nada Nos veremos Con más arenas Nos quedan ya Nada Pues Que nos quedan A ver Nos quedan Una con cazador Chaman y druida Cazador Chaman y druida Nos quedan en arenas Y luego nos dedicaremos Supongo a En fin A repetir Si hacemos más arenas Pues repetiremos clases Hubiremos arenas guapas Y en fin Eso no va a ser el problema Pero vamos Quería al menos hacer Una arena Por lo menos Con cada una de las clases Y estoy Estoy en ello Tendréis el mazo Perdón de Hunter Que es un mazo Relativamente económico Y que va bastante bien De hecho bueno Todo el rango 5 Lo he subido con él Y poco más Nos veremos pronto Muchas gracias por todo Y Suerte Con la beta Chao